Gracias a tu ejemplo A través de reseña de lo que has logrado Pero pienso que no sería resumido nada más en estas pocas palabras Que afortunadamente nos hicieron el favor de resumirlo Estamos súper orgullosos de ti Estamos muy contentos de poder estar ahora En este día contigo Pienso que todos los reconocimientos deben de ser en vida Y qué padre que nos tocó compartirlo Muchos de los tiempos no pudimos estar juntos por distintas circunstancias Pero la vida nos ha dado este regalo el día de hoy Para estar contigo Te queremos mucho, gordo Bueno El señor Samuel Muñoz Arreola nace en Ignacio Zarabosa, distrito de Galiana, Chihuahua, un 23 de junio de 1945 Su madre fue la señora Eva Arreola Domínguez Su padre el señor José Muñoz Terrazas Fue el tercero de siete hermanos Ernesto, Antonio, Ventura, Montserrat, María Delia y Teresa de Jesús Contrajo felizmente matrimonio con la señora Lidia Pérez Meléndez A su vez procrean cuatro hijos Samuel, Antonio, Juan Carlos y el de Alivia Inició a laborar como maestro en la escuela Con plaza en la escuela Plan Chihuahua En la región de la Baja Taromara De la zona 21 con cabeceran Buenaventura, Chihuahua Limitada de septiembre a diciembre y en enero a junio Iniciando en el barrio rellamado Eleón Municipio de Ignacio Zarabosa En esta comunidad de escuela duró tres años Luego lo cambiaron a la zona 13 con cabecera Nuevo Casas Grandes En las comunidades de sección Enríquez En las cuales concreta Leona Vicario, Colonia Coctemoc, Colonia Rusio Del municipio de Casas Grandes Después de ocho años de andar en comunidades rurales, unitarias Lo mandan a escuelas de Miguel de Cervantes a Avedra, 2358 Escuela Plan Chihuahua 2537 Y Rodrigo M. Quevedo 2482 como maestro de grupo Estando en el servicio docente Realizó estudios de normal básica en Instituto Federal de Capacitación de Magisterio Posteriormente cursando con la normal superior José M. Drano Y la Escuela Superior de Danza Folclórica Después de dieciocho años frente a grupo Se encargó de la dirección de la escuela Rodrigo M. Quevedo 2482 En 1982 fue nombrado inspector escolar en la zona 13 Que en aquel entonces abarcaba los municipios de Nuevo Casas Grandes Casas Grandes, Janos y Ascensión Ahí permaneció de 1982 a 1995 Durante este periodo se gestionó la creación de las escuelas primarias López Valverde 2618 en Nuevo Casas Grandes La escuela Emiliano Zapata 2638 en Ascensión Alfredo Bebonfil 2078 en Ejido San Pedro Y la Ignacio Zaragoza en municipio de Janos Fue secretario general de la delegación de 124 En tiempo que era la única delegación sindical en la región Abarcando los municipios de Nuevo Casas Grandes, Janos y Ascensión Se retira del servicio el día primero de mayo de 1996 Habiendo acreditado más de 30 años Por lo cual le obtuvo el derecho a su jubilación Como funcionario Fue primer director de tránsito en el municipio de Nuevo Casas Grandes Él y dos compañeros que ya fallecieron Gestionaron lo que hoy es la UPN Que es la Universidad Pedagógica Nacional Campus Nuevo Casas Grandes Formó a su vez la Escuela para Padres en la región Llamada Educación Continua y Compartida para Adultos La Escuela ECA Que fue financiada por el empresario chihuahuense Como socio activo al Club Sartoma Paquimé Formó la Escuela Secundaria con el mismo nombre Nuevo Casas Grandes Fue diputado federal suplente de la legislatura del Congreso de la Unión En el periodo 2000 al 2003 Fue el primer director de educación municipal en el Trilenio 2014-2016 Y en enero del presente año Terminó su gestión como secretario general de delegación de 4-4 de jubilados Y pensionados de la región Paquimé Pertenecientes a la sección 42 del CNT